Y para un gran público, un gran mariachi, un gran cantante, 25 años como integrante del mariachi nuevo de Calitlán, un año como solista, portando con amor, orgullo y sentimiento el traje de charro. Presento a ustedes, al cantante... Edwin Origen. Edwin Origen. Edwin Origen. Edwin Origen. Edwin Origen. ¿Cómo, me digas que te vas? Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás. Y si un día tú me vas, y también que volverás. No me digas que te vas. En el desierto la canción ranchera La música mexicana y el mariachi son su estandarte El orgullo de ser mexicano Jalisco es su tierra Cantando y presentándose en los mejores escenarios De los cuatro continentes Y representando el traje de carro por el mundo entero Con respeto, amor y tradición Llega este escenario La voz, la voz, la voz de Jalisco Jalisco Buenas noches gente hermosa de Tecolotlán, Jalisco El aplauso más bonito para todos ustedes Muchísimas gracias Somos el querido armador de Jalisco ¡Qué honor y qué placer estar con todos ustedes! El amor, la voz, la voz, la voz, la voz, la voz, la atención Y de Bocalistor Y para cantarte, soy mi mariachi, soy de alegría Y yo siento en el corazón, que siento muy orgulloso Y por el mundo representando el traje de charro, con la voz que Dios me dio Cuando escuchas tu María, el alma se le encendece y el cuerpo empieza a cantar el calor Me quitan los dos señores, orgulloso de esto estoy, un juicio sí señor Mi madre me dio la vida, tú me hicieras, me llevo, gracias por tanto cariño, el más puro y lindo amor Mi padre me dio la herencia, lo estimaré así, mi amigo, a los pretendentes digo Diego Calixto, sí señor El aplauso muy bonito para eso, María Tazzo, María Tazzo de Rujo Mi mujer, con serenata, con serenata, derrubamos el corazón Que me traigan mil vecinas Vamos brindando, vamos gozando en este momento Por la vida y el amor A todos nuestros hermanos De otros países les agradezco en mi cantar Que no me vayan dando alma de aquí que murió Un Cristo, sí, señor Mi padre me dio la vida Sus bendiciones yo llevo Y a ser por tanto cariño El más puro y lindo amor Mi padre me dio la herencia Yo me maría en mi amigo A los presentes de mi amor Llegó Cálizco, sí, señor Sí, señor Gracias, muchísimas Vamos con esto especialmente para todas las hermosas mujeres Y aquí de Tecolotrán y sus emprendedores Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me ha colmado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí Y arriba Y arriba las mujeres Sí, señor Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado Nomás para mí Salve gracias Muchísimas gracias A ver si conocen esta canción A ver déjenme ver Cómo está la gente por acá Vamos Los vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Tomo de un buen caballo Y las zanjas De una dama Tomo de un buen caballo Vamos A ver A mi ranchera ¿Me dan permiso De tomarme un tequilita o no? Sí, sí ¿Sí? A ver A ver Saben que me encontré Uno aquí de tequila Y esto es un servidor Así que díganme Salucita pues Levante las copas Los que estén atendidos Por que hermosos De cuando te dan Ahí les voy Beso compadre 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 Ya se encendió la botella, mira ¿Y qué vamos a tomar, eh? Ya está, las letras se me olvidó ¿Cómo la pasamos a la escuela? Dame primera Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El robo de un buen caballo Y las zanjas de una dama Cuando me muera tu tierra Que con mi cuero forraran El bosque de una montura Y que causara una dama Así ya después de muerto Sin mi alma el cielo reclama Están entre mis dos vicios Los lobos de un buen caballo Y las zanjas de una dama A lobo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuero nunca le fallo Y a una cama lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forraran El bosque de una montura Y que lo usara una dama Así ya después de muerto Si mi alma el cielo reclama Están entre mis dos vicios Los lobos de un buen caballo Y las zanjas de una dama Gracias, gracias, muchísimas gracias Muy amables Si me permiten quisiera editar Este hermosísimo guapango Para cada una de las mujeres Hermosas que con todo respeto Nos visitan el día de hoy Vámonos muchachos Antes que me eche otro tequila Porque si no Qué bonitos ojos quieren De bajones a tostecas De bajones a tostecas Qué bonitos ojos tienen Ellos me tienen mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera Ni siquiera Para pañear Malagueña Malagueña Saberosa Y decirte Y decirte Lina Lina y hechicera Lina y hechicera Que no eres linda y hechicera Como el candor Y de una tostada Y arriba Y arriba las mujeres Mi señor Y de una ater Sodoma Y de una ater historia Y de una ater historia Y de una ater historia Yo lo que ofrezco es riqueza, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón No hay una frase de cariño para mi Todos venían con destreza y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir que muchas veces lo he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor Que me ha alegrado, que me devuelvan el amor, que me ha alegrado, porque también tengo derecho de vivir Muchísimas gracias, muchísimas gracias María Chimaria Chimaria Chávez Que me permite destruir, por qué me quita, que me quita, que me quita, que me quito destruir, porque que me quita, que me quita destruir, porque me despiertan con beso enamorado, que me devuelvan el amor, que me ha alegrado, porque también tengo derecho de vivir Muchísimas gracias, me voy a darles ¡Qué plazos! ¡Vamos, muchachos! Digamos a Lucinda, pues Por el simple hecho de estar vivos y estar con ternos Poderás tener mucha suerte Poderás andar por el mundo Destrozando corazones Poderás hacer lo que quieras Poderás tener mis amores Pero este que está secando Aunque quisieras, no lo repones Tú sabes que soy un coleco Ya te lo dije una vez Y yo no te causo pena No quiero que me los des De verdad que se merece un aplauso bien bonito Y con muchas ganas este maniachazo Que desde niños están poniendo el ejemplo Que estudiando con un gran maestro Y con el apoyo del gobierno Se pueden hacer las cosas Felicidades Felicidades Oye, ya me llegan aquí Pero me da pena un poco de eso ¿De qué van a decir? A ver Si viene una mujer a decir saludosita aquí conmigo, si le tomo, si no, no. Una mujer, una mujer, primero una mujer. Si quieres ir a la vida. Vamos a ver, ahí viene la primera. Bien, a ver. Esa es la reina. Un poquito nomás. Ahí está nomás. El aplauso muy bonito para ella, por favor. Arriba, ahora sí, uno del mariachi. Bien. Le va a servicio. Abusado, compadre. Fíjense cómo se ve que el fotomate aquí es así, ¿verdad? Es de la parte del show. Eso, le falta venir a darle una clasecita de cómo se le vea. Fíjense bien cómo es. Ahí le voy. A mis cuarenta y tantos años todavía tengo el pulso más o menos bien. Por todas las ofensas que me asedió, A cambio del dolor que me quedó. Por las horas inmensas del recuerdo. Te quiero dedicar esta canción. Tantando no hay reproches que nos duela. Se puede maldecir o bendecir. Música, la luna se desvela. Y el sol se desvela. Y hace tarde va a salir. Y eso. A ver si se acuerdan de estas canciones viejitas, pero bien bonitas. Música, la luna se desvela. 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 A ver, la que me está diciendo tramposo Venga y tómese un shot conmigo Dice que es agua ¿A qué sabe eso? Venga, venga Soy la Soy la Me gusta que me duele Ya estoy viendo, eh, un poquito nomás Se lo prometo, prometido Ya ve, el aplauso venido para Zoya, por favor Escuchen esto porque quiero que me ayuden a cantar ¿Me ayuden a cantar? ¿Quién te ha dado esta mujer? ¿Qué bonito te coloce? ¿Qué tiene más increíble? Que se escuche fuerte Querido amigo Espurrito O que me ha dado Ya la huerta veo en mí Se haga suerte Avelado Querido amigo Más diez, cuatro o cinco días Que no la miro, que no la miro sentadita en su ventana. Si no la miras de hoy, baila, mirarás mañana, querido amigo. Querido amigo, más mañana de hoy. Escuchen nomás, qué bonito. Voy a invitar al maestro Guti a que cante esta canción conmigo. Si el propósito lo hiciera de dejarla. Mi destino es comprenderla y perdonarla. Lo que no le digas hoy, ahí se lo dirás mañana, querido amigo. Querido amigo, más valía, mejor morir. Quiero reconocer públicamente al maestro, al maestro Agustín, al maestro Guti. De verdad que tienen un valor muy grande porque personas de esta calidad, primeramente como ser humano y en lo preparado musical, de verdad que merece el aplauso y el reconocimiento de todos ustedes y mío también. Porque gracias a esas personalidades como él, existe la música que nació para el mundo, que es la música más hermosa de todo el mundo, que es la música de mariachi. ¡Que viva el mariachi, señores! ¡Viva el mariachi, señores! ¡Viva el mariachi, señores! ¡Viva el mariachi! ¡Haga una palabra, amigos!